Me tienes cautivao por tu manera de amarme aunque yo te haya fallao No soy merecedor pero tu sigues, sigues amándome Señor tu sigues, sigues amándome Y esto que yo siento tu me lo vas a sentir Si tu eres mi creador yo nací para servir Y esto que yo siento tu me lo vas a sentir Si tu eres mi creador yo nací para servir Y esto no lo explico, igual en tu vida pronostico Alegría en tu cara desde Rusia a Puerto Rico Por eso vengo y te lo testifico Porque tengo un Dios al cual glorifico Me rompió mis cadenas, gozo por docenas Traigo buenas nuevas, ven conmigo pa' que veas En tu mano mi vida coño color Quiero estar en tu calor porque en ti tengo valor Y esto que yo siento tu me lo vas a sentir Si tu eres mi creador yo nací para servir Y esto que yo siento tu me lo vas a sentir Y esto que yo siento tu me lo vas a sentir Si tu eres mi creador yo nací para servir Tengo, tengo paz en mi corazón porque tu eres mi señor El que me cuido del cazador por eso te adoro mi señor Tengo, tengo paz en mi corazón porque tu eres mi señor El que me cuido del cazador por eso te adoro mi señor Y siento que te debo aunque siento que me elevo Tengo que darte la clase porque todavía me muevo Tengo tanto que expresarle en una canción que no puedo Y me desespero porque quiero hablarte y contarte de nuevo Algo pasa en mi como una barca mal calmado Debo estar cansado tanto que te he preguntado No te niego que me duele cuando no me ha contestado Pero sigo confiando conmigo te has quedado Me tienes cautivado por tu manera de amarme Aunque yo te haya fallado No soy merecedor pero tu sigues, sigues amándome Señor tu sigues, sigues amándome Y esto que yo siento tu me lo vas a sentir Si tu eres mi creador yo nací para servir Y esto que yo siento tu me lo vas a sentir Si tu eres mi creador yo nací para servir Yo no te lo vas a sentir Que si necesitas tu me lo vas a sentir Gracias por ver el video.